En el mundo hay lugares en total abandono que guardan un oscuro secreto. A lo largo de nuestro paso por la exploración urbana, hemos tenido múltiples situaciones de las cuales no hemos podido encontrar explicación alguna. Como la vez que nos persiguieron sonidos en el hospital infantil y nos azotaban las puertas. Como la vez que encontramos un ritual satánico dentro de una cueva. Se vea claramente de aquí, como una cabeza. A ver, vamos a ver. No mames, trate. Ves la cámara. ¿Te quieres acercar? Pero está como puteada. Está negra. Como la ves que en una escuela mejor conocida como la normal de Perute, vimos entrar una silueta a una habitación. Pero ninguna de todas estas se compara con la maldición que experimentamos con un ser en el kilómetro 31. Para los que ya son viejos en el canal, recordarán que hace 10 meses grabamos un video en el kilómetro 31. Venimos a grabar específicamente este lugar, ya que se decía que este lugar estaba lleno de actividad paranormal. Y es verdad, desde que llegamos comenzamos a notar ruidos extraños en la carretera. O sea, tan solo era la carretera, no era como tal el bosque. Pero durante esa aventura decidimos adentrarnos un poquito, poder explorar un poco la parte del bosque. Y fue ahí donde encontramos lo que nos marcó, que fue un duende. El duende, como lo pueden ver, pues no sabemos qué significado tenga. No es un duende como tal real, es una figura de un duende. Nosotros, la vez que venimos, lo agarramos. Incluso uno que otro de nuestros amigos que vinieron, que Lalito también estuvo ahí, hicimos chistes sobre él. Por lo cual nosotros no le vimos nada de malo, mucha gente en los comentarios nos comentaba que no nos burlamos de él, que tengamos cuidado y cosas así. Nosotros terminamos de grabar el video y pues posteriormente nos fuimos a nuestras casas cada quien. No vivimos juntos, todos vivimos separados. Pero pues a partir de ahí comienza lo raro de esta historia. A partir de ese momento todo cambió. A cada uno de nosotros, de los que estuvimos ahí y que pues nos burlamos. Nos fueron pasando cosas un poco extrañas y al mismo tiempo malas en nuestra vida. Lo peculiar de esto fue que a todos nos pasaban cosas malas y medio extrañas. O sea, no solo a uno, a todos los que venimos a grabar esa vez. Yo no solo eran cosas malas que me pasaban en mi vida personal, sino también desde ese momento empecé a soñar cosas feas, wey. O sea, porque yo de todos los videos que hemos hecho, nunca me ha pasado de que llegas a tu casa y duermes y soñas feo, wey, no. Pero en ese video en particular, todas las noches tenía como el mismo patrón de soñar algo feo, wey. Incluso dejamos de subir video por aproximadamente casi dos meses por lo mal que nos estaba yendo. Teníamos discusiones entre él y yo, o sea, nos estaba yendo mal en todos los aspectos posibles. Económica y emocional, de todos los modos posibles. Entonces a esto, una vez logramos conseguir dinero y dijimos, no, pues hay que hacer un viaje a Veracruz. O sea, grabar Reino Mágico y todos esos lugares los cuales vamos a volver a ir. Porque pues desde ahí no hemos ido a Veracruz. Y aquí es donde ocurre lo más escalofriante o lo más impactante de esta historia. Antes de realizar este viaje nos pusimos de acuerdo y pues durante la plática salía que, pues, nos estaba yendo mal, wey. Era muy curioso que a todos nos estaba yendo mal. Incluso a Lalito, que estuvo en ese video, le fue mal, wey. Es que a todos, wey, sí, sé que en sí nada me iba mal a mí, pero ya platicando, pues, todos. O sea, todos los que vinimos al video, pues, ya nos iba mal. O sea, de que nos pasaban cosas. ¿Pero a ti qué te pasó, wey? Pues, esa vez de que llegamos de grabar el video, pues, cómo se tornaba todo y llegando a mi casa, pues, de hecho, ni podía dormir de... O sea, que estaba soñando feito y ves que te mandé mensaje. Te dije, oye, wey, no mames qué pedo. Es que no me sentía bien. Y aparte que, pues, teníamos muchos problemas. Yo nunca relacioné eso que me contaste con lo del duende porque, pues, no se me hacía como algo y que tuviera que ver, wey. Sí, wey, algo que tuviera que ver. Pero, pues, ya al final de cuentas vimos que todos nos estaban pasando cosas malas. Y viendo, pues, los comentarios y todo eso, pues, pudimos ver que a lo mejor pudo haber sido de lo del duende. Igual, pues, me pasó mi accidente. ¿Sabes que me pasó mi accidente de la moto, wey? Sí, el accidente de la moto. Que me caí y todo, wey, ya, este... Pues, a todos nos pasó, wey. Bueno, y posteriormente, bueno, nosotros les platicaba que conseguimos el dinero para poder ir a grabar videos. El dinero era prestado, obviamente. Fue lo que pasó, pues, a continuación. Pues, esta vez nos dirigíamos hacia Veracruz y justo en el cruce de Jalapa tuvimos un grave accidente. Un accidente, no cualquiera. Fue un accidente de muerte que incluso había trabajadores que nos comentaban ya después que ellos pensaban que habíamos muerto. Estamos bien, el carro dio vueltas, tiramos ese poste de ahí, salimos desde allá volando, dando vueltas hasta este punto de aquí. No es mala onda, wey. Los señores que nos vieron nos dijeron que, wey, este accidente es muy peligroso. O sea, no cualquiera hubiera salido. Neta, este accidente era para que estuvieramos muertos, wey. Y, pues, fue un accidente que nos marcó de por vida porque la forma del choque fue increíble. El carro chocó y dio vueltas como en punta. Logramos, este... O sea, como que todo cuadró para que no falleciéramos, wey, pero sí como para que la pasáramos mal. Sí, porque, de hecho, uno de nuestros amigos, este, el Tred, pues, se fracturó la mano. Él fue el más afectado. Este, nosotros teníamos, pues, golpes leves. De hecho, o sea, para los que no nos creen, tenemos un video de eso. El cual, si ponen atención, está el video de kilómetro 31 y despuesito está el video del accidente dos meses después. Que ya fue cuando tuvimos dinero para grabar. A partir de ahí, pues, todos nos asustamos un buen. Ya le teníamos miedo a la carretera y así. Fue cuando decidimos que, o sea, que está pasando mal. Que nos echaron un embruje o algo. No era normal, wey, lo que nos estaba pasando. Porque, pues, sí, fue muy raro. Y fue cuando decidimos volver al kilómetro 31 porque alguien de nosotros dijo, no, ¿se acuerdan del duende? Y así. Y muchos de ustedes nos comentaron en todos los comentarios que a lo mejor pudo haber sido eso. Que nos haya tirado una maldición o algo. A partir de ahí, volvimos a visitar el duende para pedirle perdón. Y es justo el video que sigue después del accidente. A partir de ahí, pues, nosotros le trajimos dulce. Nos disculpamos, hablamos un poco con él. Tanto en la cámara como en privado. Porque, pues, muchos pensarán que, pues, que es una tontería o algo así. Pero, pues, como ustedes no lo están viviendo y como a ustedes no les está pasando eso. Pues, ustedes no van a sentir lo que nosotros. Por eso, nosotros decidimos venir a disculparnos. A partir de ahí, nosotros decidimos que íbamos a pedirle disculpas cada año. Y íbamos a traerle algo para que, pues, nos disculpara o de cierta forma, pues, no nos hiciera ya nada. A partir de ahí, ya, pues, a todo nos empezó a ir, entre comillas, normal. Ya no teníamos tanta mala suerte. Nos empezó a ir mejor incluso en los videos. Salíamos mal. Y, digo, salíamos, este, salíamos más. Y, pues, como que cada quien fue tomando su camino, pues, ya para bien. Ya a nadie le iba mal. O sea, todo nos estaba yendo de cierta forma normal. Y, pues, a día de hoy no hemos venido a visitarlo. Eso fue el año pasado. Este año no hemos venido, pues, ahora sí que a dejarle cosas. Tenemos miedo de que, si no le llegamos a traer nada, nos pueda pasar algo. Que, de nuevo, no estaría más ponerlo de prueba. Pero, yo creo que no va a ser en estas ocasiones. Igual en algún futuro. Mucha gente por Instagram me preguntaba qué pasó con el Vende, si no alguien iba a visitar. Porque los que son viejos en el canal saben sobre esa historia. Pero nunca la habíamos tocado tan a fondo como en este video. Y es por eso que la queríamos tocar. Para que ustedes conocieran que estas cosas sí existen. Además que hay que guardarle respeto y, sobre todo, no burlarse de lo que te llegues a encontrar. Porque, pues, si no crees, pues, no te burles. Simplemente, pues, si no crees, pues, no le prestes atención. El error de nosotros fue, pues, burlarnos. Y, aparte, no sabíamos qué iba a pasar, güey. O sea, se nos hizo normal, güey. Entonces, yo creo que por eso nombramos como el número uno este video. Que fue el del duende. Y yo les invito a que vean los tres videos. O sea, del video del kilómetro 31 al del accidente. Y al otro video del kilómetro 31 que volvimos para que vean que no es mentira. O sea, de hecho, esto sí es real. Y si ven los tiempos, los tiempos concuerdan. Este, yo creo que hoy vamos a ir a visitarlo. También de esto tiene que ver el video. Pero nada más que les metimos un poco sobre las demás experiencias paranormales. Y, pues, acompáñennos a visitarlo. Pues, amigos, cada año vamos a estar viniendo a traerle algo al duende. Todo esto lo vamos a estar documentando para que ustedes lo vean. Ya les dijimos, todo esto es por respeto. Y simplemente porque nos funcionó, porque nos estaba yendo mal. Y gracias a esto nos fue mejor. Nos fue mejor en la vida. Ahorita ya nos dirigimos hacia donde está el duende. No sabemos a dónde está ahí. O si se lo robaron. Porque la última vez, pues, ya lo dejamos así. Ahorita, pues, vamos a ver cómo está. Porque le traemos más dulce, sí. O sea, realmente, pues, le queremos traer como hacerle una casa. Algo así, algo más, un poquito más detallado. Pero, pues, yo creo que ya en unos próximos años. Si no mal recuerdo, amigos, el duende estaba en este árbol. Porque, según yo, le dejamos como en la casita. Pero, ahí hay como pura caca y todo ese desnude. ¿No ven por allá? No. Es que era por allá, ¿no? Por donde está el negro. Es que están muy arriba, güey. No era tan arriba. Es que me acuerdo que era por acá. ¿Por acá, no, güey? ¿Por allá? Sí, güey. Debo que yo. Es de tronco, güey. Que tiene como forma de cueva. Es que lo que decía, güey, que... Era ahí. Si no, ese es este de acá, güey. Ahí está. Aquí está, güey. Oye, pero ya no tiene nada de lo que le habíamos listado. Aquí está, güey. Esto estaba bien tapado, güey. O sea, pero era un árbol. Sí, se cayó el árbol, mira. Ah, sí, es cierto. ¿Los rayos? Yo creo porque, pues, no mames, tantas veces no ha llovido. ¿Por qué es el árbol, no? Pero las cosas tienen que estar ahí, güey. Mira, mira, el árbol está así, de bajadita. O sea, para que se cayera este árbol y no otro. Porque este está raro, ¿no? Está raro, ¿no? Está raro. Amigos, este era el árbol que pusimos justo a las espaldas del duende que lo iba a proteger por alguna extraña razón. Este árbol ya se cayó. Hay que limpiarle y le ponemos cosas y nos vamos, ¿no? Sí. Porque no sé estar aquí tan saga de noche. Y esto lo hacemos porque mucha gente nos lo pidió en Insta. De ahí esto, nosotros lo hacemos fuera de cámara. Más bien, me lo quiero agarrar, güey. Pídale permiso y esto hay que grabarlo, güey. Lo agarras, güey. Y lo grabamos bien, güey. Porque no mames, no sé, güey. Pídale permiso y lo agarras, a ver. Lo voy a poner acá. Necesitamos todo el control. Al lado del baño. Esa. Esa es esa. Es una piedra. Un hueso. Es un hueso, güey. Oye, está muy grande, ¿no? Para hacer de pollo. Sí. Está grabando, ¿no? Está grabando, ¿no? Están pasando cosas raras aquí, ¿eh? Nos encontramos un hueso, pero... No digo que está muy grande para hacer de pollo, güey. No es de pollo. No, ¿verdad? Puede ser de un perro. Pero, ¿por qué exactamente dónde está el duende, güey? Y si te das cuenta, los juguetes y los dulces que le dejamos hace un año no están. ¿Qué tal si se comió un perro? Oye, sí está muy grande, güey. Uno de pollo es aproximadamente como... No mames, está así, güey. De los... Unos muy grandes. Este hueso no es de... Es de perro, ¿no? La quiero poner en mi mano para que más o menos se den una idea de qué tal mañana. Oye, más o menos. Uno de pollo está como a la mesa. Era más o menos que tengo ni nada, ¿no? Sí, sí es muy grande, güey. Esto sí está raro, ¿no? Pero, oye, un hueso aquí... Yo digo que le colocamos esta, güey. Y la pongamos aquí al lado del hueso. O sea, el hueso ahí se lo vamos a dejar. ¿Cómo lo llevaste hasta allá, güey? ¡Dómalo al ché! Vamos a hacer su casita bien hecha, ¿no? Sí, güey, ya. Con el letrero ahí, como dice. Tenemos un letrero casa del duende. Ya quien le quiera traer el duende, se los traiga. Ándalo. Ve por el duende. ¿Qué? Esa madre estaba parada, güey. ¿Es que haya caído por el aire? Puede ser, ¿no? Espérate. Yo todavía lo estuve un rato grabándolo, güey. Así no estaba, gente, ¿eh? Puede ser que haya estado mal parado, ¿no? No hay que secuestionarnos. Tal vez. Dejémoslo en que estaba mal parado. Ándalo ahí, güey. Está bien. Yo siento que trata como meterlo hacia atrás. Por si llueve, no se caiga o algo. ¿Y puedes? Así como recargarlo, recárgalo así, aviéntalo. Se le besa las acomodando que se vean un poco acomodadas. El ganchito. El ganchito, el ganchito es bueno. Una parqueta de semáforo. Una parqueta de semáforo. Una parqueta de semáforo. Como un semáforo, ¿no? Un balón. Balón. Si le gusta el fucho, ¿no? Para jugar fucho. Otra parqueta. ¿Y ya? Es tu, sí. Un popotito le traje aquí también. Ah, sí. Y el popotito, así, ¿no? Amigos, ya quedó el altar del duende. Tal vez es muy poco. Le dejamos ahí el hueso que encontramos. No sabemos de qué sea. Este, posteriormente a lo mejor en un futuro le traemos más cosas. No sé, un letrero casa del duende. Y le vamos a pasar la ubicación para que quien quiera venir a pedirle algo. Pues puede venir, ¿no? Ya no se te quitan las historias. Pero eso yo creo que va a ser hasta el otro año. Pues ahorita, pues cada quien le va a pedir algo. Este, pues ya cada quien esto es más personal. Fuera de cámara. Y, pues, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Se alargó muchísimo. Comenten igual si les gusta este tipo de videos. Hablando un poco más nosotros. Si, si, pues les vamos a subir videos. Pues espero que les haya gustado. Yo soy Alejandro. Yo soy Acevedo. Acá soy yo. Pues no se olviden darle like. Recuerden que estos videos los hacemos con mucho amor para ustedes. Nos vemos en el próximo video, gente. Chau. Ya saben, cualquier idea pídanla. Porque pues esta nos la pidieron ustedes. Que documentamos el duende. Hasta luego. Bye. Aud aimed. Oh. Just rampta.